Me gusta cuando se excite me pegas Tu seducción a la hora de bailar Que marquine ese juego que tiene en tus caderas Y al verlo más cual quiero preponía de lira Es que tu cuerpo es pura lenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura lenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la lenalina Sube la lenalina Sube la lenalina Sube la lenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Hey!